hola buenas tardes aquí podemos ver cómo podemos acceder a los sitios a desactivar y activar el bluetooth el wifi de manera muy rápida desplegando únicamente aquí nos vamos a ajustes rápidos y aquí podemos activar y desactivar los diferentes los diferentes dispositivos por ejemplo el gps la red móvil con ella podremos navegar si la quitamos el móvil dejará de navegar y no podrá acceder a internet ni a las redes sociales podemos desactivar y activar el wifi podemos activar y desactivar el bluetooth de manera muy rápida y también podremos activar o desactivar la zona activa wifi en la otra pestaña podremos acceder a las notificaciones por ejemplo a esta y eliminarla y también podremos acceder a los diferentes a las diferentes aplicaciones que hemos abierto por última vez aunque utilizamos más habitualmente como el facebook el ht links para descargar aplicaciones selfie streams o los maps de google para cerrar muy fácilmente desplegamos hacia arriba y ya tenemos operativa en los htc